Bueno, mi nombre es Mario Alberto Molina, actualmente soy el arzobispo de los Altos Quetzaltenango Totonicapán, posiblemente sea el nombre de diócesis más largo que hay en la iglesia Nací en Panamá, me crié en Panamá, pero a los 18 años comencé el noviciado en la provincia de San Agustín en Estados Unidos, pertenezco a la provincia de Nuestra Señora de la Consolación La ciudad de los Altos es la segunda ciudad de Guatemala está a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, por eso los altos es un centro también de referencia para todas las otras ciudades más pequeñas de alrededor es la sede metropolitana, no solo en sentido eclesiástico, sino en sentido civil y comercial La población es una población mayoritariamente indígena Mi diócesis abarca dos departamentos, el departamento de Quetzaltenango y el departamento de Totonicapán El departamento de Totonicapán es 95% de población quiché El departamento de Quetzaltenango la proporción es menor, puede ser un 70% de población indígena En la parte occidental del departamento de Quetzaltenango, el idioma que predomina es el idioma mam Mientras que en la parte oriental del departamento, que es donde está la ciudad de Quetzaltenango El idioma que predomina es el idioma quiché, lo mismo que en Totonicapán Guatemala tiene 16 millones de habitantes, en mi diócesis yo calculo que estaremos unos 2 millones La ciudad de la arquidiócesis de Guatemala, el arzobispo dice que tiene 5 millones La iglesia ha sufrido una merma muy grande de fieles La mitad de la población, solo la mitad de la población es católica Solo la mitad de la población se declara católica Porque técnicamente católicos son muchos más porque han sido bautizados en la iglesia católica Pero se han vuelto evangélicos pentecostales Este proceso es quizá el fenómeno religioso más significativo del país en cuanto a demografía El éxodo de católicos hacia las sectas evangélicas Guatemala a partir de los años 80, 70, 80 Fue país objetivo de las campañas evangélicas procedentes de Estados Unidos Y aunque el evangelismo ya tiene dinámicas propias Y ya no crece por el impulso o apoyo brindado desde los Estados Unidos El evangelismo ya tiene raíces dinámicas propias en Guatemala Sigue siendo una opción de muchas personas por varias razones Una, hay muy poco clero Por ejemplo, para 2 millones de habitantes que tiene la arquidiócesis de los altos Yo cuento solo con 60 sacerdotes 35 seculares y unos 25 religiosos Yo pienso que para una atención adecuada evangelizadora De 2 millones de personas Yo necesitaría tener 150 a 200 sacerdotes por lo menos Tengo una cuarta parte de esa cantidad Otro factor que yo creo que no se dice Pero que yo creo que es importante Y esto sirve de advertencia también Guatemala es un país muy pobre Y sobre todo cuando Se abrió de nuevo la evangelización Este es un capítulo que hay que hablar Las persecuciones Y la exclusión Y los impedimentos que tuvo la iglesia para trabajar Cuando se abrió de nuevo a la evangelización Impulieron entrar sacerdotes y visioneros extranjeros En la década de los 50 Ante la pobreza Muchos se dedicaron a resolver los problemas de pobreza Educación, salud, vivienda, desarrollo Y a veces por atender a las necesidades reales Temporales, corporales De acuerdo con el mandato de Jesús Dar de comer al hambriento y beber al sediento Y visitar al enfermo Y vestir al desnudo Si solo nos dedicamos a eso La gente también necesita que les hablemos de Dios Y creo que otro factor Ha sido una atención prioritaria A las necesidades temporales Y la gente se ha ido a buscar a Jesucristo En la oferta evangélica lamentablemente Esa es una teoría mía que no todo el mundo comparte Pero aquí estamos hablando con sinceridad De lo que yo pienso Los Obispos de América Central Formamos, estamos organizados En un cuerpo institucional Que se llama el Secretariado Episcopal de América Central Y que abarca los seis países Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá En Guatemala, Aparecida y la Evangelii Gaudium Del Papa Francisco Son nuestra referencia Somos una iglesia evangelizadora Y el contexto social y religioso de Guatemala Exige de nosotros ser comunidad evangelizadora Comunidad en salida, como dice el Papa Comunidad que ofrece la alegría del Evangelio a tantas personas La gente necesita encontrar sentido de vida Porque nosotros, los seres humanos Tenemos que enfrentar dos preguntas básicas ¿Qué sentido tiene mi vida frente al hecho de la muerte? Todo ser humano se pregunta eso ¿Por qué nací? ¿Si me tengo que morir? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida valga la pena? Y la otra gran pregunta es ¿Tiene valor mi vida después que he cometido errores, garrafales, indecisiones equivocadas? Jesucristo trae la respuesta a esas dos preguntas A través de la oferta del perdón Y a través de la experiencia de su resurrección Esas son las dos cuestiones principales que tenemos que abordar Y solamente haciéndole a la gente conciencia De que están esas dos preguntas allí latentes Y que nosotros tenemos una oferta Tenemos una oferta, tenemos una respuesta a esas dos preguntas Tenemos el campo abierto de la evangelización Vivimos en un mundo secularizado América Central se está secularizando Y por eso pienso que necesitamos saber ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es nuestra contribución al bien común? ¿Cuál es nuestra contribución al bienestar de las personas? ¿Por qué seguir evangelizando? Porque seguimos haciéndonos esas dos preguntas básicas Tenemos que tomar conciencia de que Aunque la acción social y la acción caritativa de la iglesia Tiene que responder Tenemos que ayudarnos a responder a esas necesidades Que de ninguna manera soslayo Nuestra misión principal Y que no podemos obviar nunca Es responder a las preguntas acerca del sentido Y el propósito de la vida humana en este mundo Y son esas dos preguntas La pregunta en torno al valor de la vida frente a la muerte Y frente a la culpa Frente al error A la decisión mal tomada Yo creo que tenemos mucho que ofrecer Agustín fue un buscador de sentido para su vida Y encontró el sentido de su vida en Dios precisamente Pienso que el énfasis, por ejemplo, en el encuentro con el Señor ¿Qué significa el tema de la contemplación? El tema de la conversión Que son temas típicos El tema de la recolección Que son temas típicos de la espiritualidad Agustino Recoleta Es lo que, aparecida Es lo que la Evangelii Gaudium llama El encuentro con el Señor Que es el origen, la base, el fundamento De la nueva evangelización Tenemos una riqueza que ofrecer Que es ser fermento Ser ejemplo Ser germen Alrededor del cual Las personas pueden aprender A vivir en fraternidad entre sí Y en filiación Con Dios Creo que en este tiempo Tras el capítulo Lo general La pregunta, la inquietud del horizonte Que se nos presenta en el que vivimos todos Es el tema de la reestructuración La fusión, absorción de provincias Creo que hay que tener Claro el horizonte Clara la meta En primer lugar No hay reestructuración Que dure ni que valga Si no hay primero Una reestructuración del corazón De la mente Es decir La reestructuración de la orden No puede ser solo cosa de Unir provincias Y economías Y ministerios Y No sé, no es tratar de un asunto Geográfico O contable Si se reduce a eso Es un fracaso La reestructuración La reestructuración tiene que comenzar Por el corazón En el sentido de que Tenemos que renovar Lo que somos Y lo que queremos ser Como religiosos Y hay que tener una meta ¿Para qué? Para servir mejor Para ser mejores Misioneros Para ser mejores Discípulos Misioneros de Jesús Como Agustino Recoletos Para retomar el vocabulario De Aparecida Para proyectarnos De manera más Creíble Más Eficiente Como quizá la palabra No sea la más adecuada En El mundo Dando testimonio De la riqueza Del Evangelio de Jesús Con sabor A San Agustín Creo que esa es La inquietud que tenemos Es la tarea Que tenemos adelante Como orden La reestructuración Pero recordar Desde dónde Desde la reestructuración Del corazón ¿Para qué? Para ser testigos Evangelizadores De Jesús En el mundo Secularizado Inquieto Desestructurado Que nos toca vivir De Jesús De Jesús De Jesús En el mundo En el mundo El mundo Gracias.